¡Viva! ¡Viva! Tira, tira 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 Tira, tira, tira Tira, tira 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 Tira, tira Tira, tira 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 Tira, 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 tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira ¡Gracias! 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 ¡Ojalá, mira qué delicioso se ve! ¡Jajaja! A ver Rosy, tu tostada ¡Ah! ¡Mira! ¡La Rosy! ¿Por qué no lo pusiste así? 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 ¡Pura gente importante! ¡Vamos a ver si nos dan algo! ¡Vamos de pediches! ¡Vamos de pediches! ¡Vamos de pediches! ¡Vamos de pediches! ¡Sí! ¡Que viva México! ¡Vamos de pediches! ¡Vamos de pediches! ¡Vamos de pediches! Segundo puesto Medicaid el segundo puesto, van por los chucharrones, gelatinas, de a peso, de a peso no hay salsa? no, no hay salsa al gusto, el amigo zopilas para sus niños, llegan para sus niños bye bye, oh very nice vienes a grabar tu, salud, salud, dinero y amor, viva México viva México, paisano, fómate atrás, si el amigo Remy, ahí vienen las señoritas, señoritas, señoritas y señoras se veste guapa, se ve very good venganse niños, venganse papi venganse ustedes, para seguridad pública un momento la señora está bien contenta aquí viene Teavito ay hermano, me diste re bien saludos ahí va la señora Emma, saludos para que todo la edad dentro de mi generación, hoy me siento contento, la que mi corazón es mi bandera de enseña nacional, sobre esta nota central y comercial de mi mis semana queremos que tenemos eso y sobre esta nota Es que niños sabemos que crean Y también por color Y vivir Que viva Que viva Que viva Que viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!